Bueno, como pueden ver, jóvenes, hoy estamos bien felices, bueno, yo, hablando de cine mexicano. De hecho, también en el fondo, si saben cuándo tenemos... Ah, de hecho, atrás de nosotros tenemos otra gran película mexicana, Somos lo que hay, de Jorge Michel Grau. We are what we are. Ajá. Somos lo que hay. Ah, que por cierto va a salir el remake. Y que, podemos decir que fue una película que nunca recibimos aquí en cines, este, tijuanenses. Exactamente. Entonces, ah, bueno, hace un momento estuvimos hablando de Después de Lucía, de Michel Franco. Ahora, bueno, en el corte vimos lo que fue el tráiler de El Fantástico Mundo de Juan Orol. Una película, precisamente, de este año, dirigida por Sebastián Del Amo. Una cinta, un biopic, poco común. Portodoxo. No un biopic convencional, de una figura cinematográfica mexicana, bueno, de origen español. Como lo describe Sebastián Del Amo, dice una ficción, ¿no cómo es? Dramatizada. Dramatizada, una ficción biografizada. Ajá, que esto se inventó una palabra, ¿no? Sí. Entonces, esta cinta, a pesar de que ha obtenido infinidad de premios, de hecho ganó en el Festival de Guadalajara Mejor Ópera Prima, ha estado, no nada más a nivel nacional, sino también internacional como Sitges, no ha tenido distribución aquí en la ciudad de Tijuana, pero nosotros tuvimos la oportunidad de verla en una proyección de entrada libre en lo que fue el Festival Interzona, este festival que lleva a cabo el señor Eduardo Sarabia, que también trae, entre otras actividades, conciertos y todo eso. Entonces, nos trajeron la película del Fantástico Mundo de Juan Orol, y para que se den una idea de quién era este hombre o por qué, por qué hacerle una película biográfica, Juan Orol fue, como mencioné hace un momento, un español que llegó al cine mexicano en la época de oro, haciendo infinidad de películas, digamos que fue el creador de un género, el género de rumberas, gangsters y rumberas y charros, se le consideraba uno de los peores actores del cine mexicano, le decían que era el maestro del churro, digamos que era una especie de Edwood, para los que vieron la película de Tim Burton ya sabrán de quién estoy hablando. Incluso hasta la estética, por lo que pueden ver del tráiler, la pueden asociar visualmente, entonces lo que intenta Sebastián del Amo es hacer esta biopic, pero tomando ciertos elementos en el estilo de cine de Juan Orol, narrando ciertas partes de su vida, desde la manera en la que sale de España, llega a Cuba, de Cuba llega a México y después hace sus coproducciones, y la relación que tuvo con varias de sus actrices que fueron descubiertas precisamente por él, como lo fue Rosa Carmina, Maritona Tapons, que primero fueron las actrices de sus películas, al igual que sus esposas, y toda esta vida que llevó un hombre que amaba el cine, pero no era del todo talentoso como uno podía esperar a pesar de que hizo cincuenta y seis películas, ¿no? Entonces, eso es más o menos de lo que trata la cinta. El señor Brijantes aviente sus dos centavos del fantástico mundo de Juan Orol. Bueno, a mí me gustó, digo, siempre hablo las críticas con el que me gustó, ¿no? Pero a mí sí. Yo desde, yo entré con esta idea de que iba a haber algo similar como Ed Wood, de Tim Burton, o el artista, ¿no? De, que se estrenó apenas a principios de este año, película, pues que ya todos saben que es famosa porque se gana el Oscar, ¿no? Y todo el rollo. Esas eran como las ideas que yo traía en mi cabeza, pero al mismo tiempo quería no entrar con expectativas, ¿no? Vinculando un poquito al tema de la película pasada que mencionó Coctemoc después de Lucía. Son películas que siempre cuando vamos a ver, bueno, cine extranjero, pues siempre uno se sienta y a ver qué ve, pero como ahorita lo estábamos mencionando, con el cine mexicano uno casi siempre se quiere predisponer y esperar, siempre se entra con ideas negativas, ¿no? A la sala y de que no, no me va a gustar, que porque es mexicana y que esto y lo otro y cosas así. Entonces, yo sí entré, no sé, entré como con mi cerebro en blanco, dije vamos a sentarnos aquí en la Cineteca y vamos a ver esta peliculita. Y todo el tiempo yo me estuve riendo, o sea, me estaba como de la cura porque es una, sí es una, sí está basado en la vida de Juan Orol, pero se toma como muchas libertades creativas, fantásticas, que obviamente, pues puede que nunca hayan pasado tal cual, ¿no? O también mi nombre es el fantástico mundo de Juan Orol. Entonces, no sé si sirva como un documento fiel de lo que fue la vida de Juan Orol, pero sí sirve como, sí es como un buen homenaje a él. Yo nunca he visto una, o sea, había escuchado el nombre de Juan Orol en la escuela, pero nunca he visto una película de él. Pero aún así no estoy tomando como referencia esta película para decir, ah, ya sé quién fue, ¿no? Aunque, pues, la película, o mejor, el único defecto, si es que se le puede llamar defecto, que yo no le llamo defecto, pero es como una circunstancia, es que no sintetizas una vida en una hora y media, ¿no? Y creo que sí, todo se siente como muy apresurado, pero eso es una gran, o sea, si estás buscando un documento tal vez fiel, puede ser un detrimento, pero lo curada es que nunca está aburrida por lo mismo, porque avanza de niño a adolescente, adulto, y luego de adulto de película y la película, y aparte el montaje que maneja Sebastián del Amo, llevándonos a través de las películas, ¿no? Con esos montajes donde salen los títulos de las películas. Sí, de hecho, ese estilo lo adopta de, precisamente, de las películas de Juan Orol, de hecho, él estar aventando los años con unas placas de auto, cosas así. Entonces, es como un buen, digo, es una muy bonita película, aparte, digo, no nomás, puede ser que a lo mejor Juan Orol haya sido un personaje ficticio, ¿no? Que nunca haya existido y es simplemente una ficción. Ok, podemos verla así. Sigue siendo una de las películas mexicanas como más originales y entretenidas que he visto este año, ¿no? Por así decirlo. Este, otra vez lo he mencionado, Colosio, me gustó mucho, pero no estamos, no es, no aportó, no es suficiente como una propuesta muy original. A lo mejor en Orol tampoco, si podemos decir, ya hemos visto el artista, y ya hemos visto Ed Wood y otras cosas, pero aún así como aborda... Toma su propia personalidad. Y aparte es mexicana, ¿no? O sea, entonces tiene como esos rollos de las rumberas, tiene como esas propiedades como muy tradicionales mexicanas que nos hace sentir como más cercanas a ella que cuando vemos una película de algún extranjero, ¿no? O como la del artista, pues se siente como muy, una realidad muy ajena a la nuestra. Y siento que es una bonita síntesis de la historia de un personaje, ¿no? Y jugando también con el blanco y negro, el color, y un montón de situaciones, este, no... No puedo ahondar mucho en una cuestión, este, dramática. Bueno, la única de eso es que Sosa, Roberto Sosa, es una buena interpretación. Creo que ya es común en ese... Eso ya lo va a ahondar más Cuauhtémoc, que él sí es experto, bueno, él conoce más de actuaciones y seguro sabe qué películas ha hecho, yo no tanto, pero al menos su interpretación de un personaje que crece de joven a viejo se me hizo muy buena, ¿no? Entonces, eso es, a menos en lo dramático, pero la película más que nada es un festín de risas, de cura, y también pues para los ojos, porque todas las chicas que se agarraba a Juan Orol estaban súper ricas, entonces sí, pues estaban guapas, ¿no? Y aparte, o sea, la idea... Sí, eran el estándar de belleza de los años 50, así más... Que, por ejemplo, en la película, pues sí te das cuenta... Paderonas... Las películas de ahorita sí delatan mucho, porque pues las chicas que utilizan para interpretarlas pues no tienen los mismos cuerpos de otra época, entonces... Ajá. Pues sí puedes notar como las diferencias, ¿no? Hasta las facciones, pero pues al fin, como digo, o sea, todas las recreaciones, pues no... Es como en el artista, ¿no? La chica, la protagonista del artista estaba como súper flaquita, y en aquella época era muy raro encontrar así como chicas huesudas, ¿no? Cuando pues la chica, la protagonista del artista, pues estaba como bien flaca, y aparte, pero sea la esposa del director, ¿no? Ni modo que no la metiera. Pero digo yo, ahora sí que si hubiera alguna película que... Mexicana que le recomendaría este año, sería yo creo esa, ¿no? Porque a mí me gustó mucho. O sea, me sorprendió, pues me sorprendió porque no esperaba reírme tanto, ¿no? Y no tanto reíndome porque sea una comedia, a veces ni podría decir que es una comedia tanto, sino es más bien el estilo, el montaje y el estilo, y aparte el personaje de Juan Orol, es como tiene como mucha gracia, ¿no? Y es lo que está infectando la pantalla todo el tiempo. Entonces como experiencia cinematográfica de estarlo viendo y musical, a mí se me hizo como muy curado. No sé, este... Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con el señor Brijández. Obviamente yo incluiría aquí... Bueno, yo el acercamiento que tuve de niño con el cine de Juan Orol fue por parte de mi mamá, porque mi mamá odiaba las películas de Juan Orol, decían que eran las películas más horribles y aburridas que podían existir, pero la que yo vi directamente fue Charros contra Gangsters, que de hecho hacen una... recrean una secuencia... Y aparte de cómo se origina... Casi el final, ¿no? De la película. Y aparte de según de cómo se origina la idea, ¿no? Ajá. Entonces lo importante aquí, y yo creo que retomaría alguna de las palabras que ha dicho Sebastián Del Amo, es reconocer la labor que hizo este director en un momento en que la época de oro estaba dominada por Indios Fernández, que es Roberto Gabaldón, que era un cine más respetado, más bien hecho, ¿no? Con fotografía de personas como Gabriel Figueroa. Llega este hombre a la industria que crea un género que en su momento nosotros vemos como lejano del género de rumberas y quien lo creó fue él. Es como un reconocimiento a la carrera de Juan Orol, que a pesar de ser muy malo... Y otro gran comentario, no sé si tú lo ibas a hacer, pero que se me pasó ahorita también decirlo, que también me gustó mucho ese punto, donde la película al mismo tiempo hace un comentario sobre cómo era el cine en esa época, cómo se manejaba como el imperio del cine, ¿no? Ajá. Y el vato este que está, el gringo que está acaparando la industria, y cómo eso, si llegó a pasar o no, hasta ahorita tiene sus estragos, ¿no? De que son ciertas personas, ciertos nombres los que controlan todo. De hecho, te da ese panorama general. De la manera en la que se hacía cine en ese entonces, la manera en la que entró este hombre, y a pesar de ser un director malísimo, logró realizar 56 películas, ¿cómo en su momento, pues las películas se podrían considerar como unos churros, pero hacían dinero? ¿Cómo podrían realizar esto? La mafia del cine, que probablemente, no lo puedo llamar yo mafia, pero sí hay muchas trabas actualmente para la distribución. De hecho, ya tratará el tema en la entrevista con Sebastián Delano. Si ven la película y luego ven el comentario que hace Sebastián sobre la distribución, sí me deja como estos vínculos, ¿no? De que, bueno, pues después de Lucía tuvo suerte porque están todas las salas, pero al cine mexicano le pasó mucho eso de que no... Sí, aquí las diferencias, bueno, no lo entiendo. Las dos películas son muy buenas películas. Yo las recomiendo inmensamente, pero no entiendo por qué el Fantástico Mundo de Juan Orwell no tiene distribución y después de Lucía sí la consiguió. Obviamente, después de Lucía tiene la ventaja de que un productor como Billy Rosberg de Lemon Films la vio y le gustó. Pero que quién sabe qué hubiera pasado. Digo, Daniel y Ana, de Vichel Frank, llegó con una copia, creo, a Sebastián. Si no hubiera pasado, si tú me dijiste eso que la agarró en The Lemon Films, yo seguramente no hubiera llegado porque yo pienso como a Juan Orwell, seguramente le pasa de que como nadie la ha agarrado, pues no... Cuando, bueno, no he visto después de Lucía, pero yo me atrevería a decir que la que tiene más appeal de entretenimiento familiar, bueno, no familiar, pero como más masivo, sería Juan Orwell, digo, no, porque es una comedia, ¿no? Al menos, en ese sentido, sí podría ir más gente a verla que a lo mejor después de Lucía, que va a ser un viaje como tal vez más introspectivo, ¿no? De hecho, aquí comenta sarcasicamente Álvaro Zendeja sobre la mafia. De hecho, sí, digo, ¿cuál, no? No, de hecho existe, obviamente el tema lo va a tratar un poquito más a fondo Sebastián Del Amo en la entrevista, de la distribución más que nada, ¿no? De las trabas para la distribución. Pero bueno, volviendo un poquito a la película, repito, a mí me gustó esa manera de hacer la biopic, que Sebastián Del Amo no la haya hecho de manera como se hace en las películas biográficas, con un drama, con una línea, sería muy aburrida probablemente, sino que él homenajea sin copiar el estilo de Juan Orwell, un estilo un poquito medio chistosón, medio malechón, a propósito, que se nota. Y no es necesario conocer, yo considero que no es necesario ver el cine de Juan Orwell para entender el estilo de la película Sebastián Del Amo. Y aquí yo creo que también entraría el trabajo de los actores en hacer más entretenido en la película. Probablemente no se identifica con el personaje, hay un cierto alejamiento por la manera en la que lo maneja, pero a Roberto Sosa para mí es uno de los mejores actores. No importa que el papel sea protagónico, secundario o un simple papel como un Getty Gringo, siempre deja mucha presencia este actor. Aquí lo interesante es que probablemente Roberto Sosa físicamente no se parece mucho a Juan Orwell, pero es como el caso de Anthony Hopkins con Nixon, que no se caracteriza totalmente, pero los ademanes y el tono de voz sí lo asemeja mucho y creo que adopta el personaje. O sea, eso ya son como también ser quisquilloso, ¿no? Por ejemplo, como el Looper, por ejemplo, ese no se parece Gordon Levitt a Willis, pero aunque no hubiera usado el maquillaje, yo lo acepto porque es una película, es como, digo, Ahora aquí el trabajo del actor no es imitar un personaje, sino hacer como un personaje propio, ¿no? Sí, lo único que a lo mejor la película podría funcionar en su contra es que como se trata de un biopic, a pesar de que esté ficcionalizado, es que se siente ligeramente apresurada, porque tiene que pasar un montón de, toda una vida, que a mí me gusta, o sea, a mí hace que no te aburra, pues yo siento que es una gran ventaja, pero a lo mejor quizá a alguien eso le va a molestar de, ay, se siente como muy rápido porque avanzó tan rápido de edad y los años, ¿no? Pero bueno, o sea, el artista también comete esas situaciones, ¿no? Pues siempre que abordas la vida de alguien, tienes que aventarte eso. Además de que es algo específico como la de Hit Shock, le va a salir que es no más sobre el making of de Psycho, o sea, a lo mejor es como no más un momento, ¿no? Pero siempre que abordas un biopic es algo de lo que vas a incurrir siempre de sintetizar toda una vida. Sí, yo creo que eso es lo que le aventaja al fantástico mundo de Juan Arrol, que tampoco es común que se hagan películas biográficas en México, de hecho, también lo va a comentar, ahí se lo comento. Y por ejemplo Colosio, sí, pero adopta un tono humanista. No, 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 ajá, pero me refiero a que se centra en el personaje principal, en la biografía tal. Digamos que Colosio entra más al thriller político que… Sí, sí. Ajá, sino me refiero a que hay tantos personajes en México y tampoco… Me acuerdo yo de Miroslava, de los noventas, y de hecho nunca han hecho una película de la vida de Pedro Infante, que es una de las figuras más míticas, ¿no? Y más importantes del cine mexicano, y no lo han hecho. No me refiero, no nada más ellos, igual hay personajes políticos de los que se pudieran hacer, pero a veces el cine mexicano es muy cerrado, ¿no? Personajes hay muchos, ¿no? Entonces, que esa es otra cosa, a lo mejor no lo hacen porque, bueno, si viene de decir, ay, puede estar aburrido cuando Juan Orol comprueba que, o sea, puede estar entretenido también, ¿no? Y más si tú tomas las libertades, este, que se toma Sebastián del Amo, yo creo que eso es… Mi conclusión, mi línea para cerrar, no sé si Cuauhtémoc, que él se ha visto películas de Juan Orol, sería, este… Siento que es como ver una película de Juan Orol sin lo aburrido, o sea, sin ver una película de Juan Orol y más entretenida, porque mientras ves, creo que no sé si fue Alex o alguien el que dijo, que dijo, ay, se me hace que sus películas van a estar bien aburridas, entonces… No, es que las películas de Juan Orol son malísimas. Y yo me quedo pensando, entonces esto es como lo mejor de todas, aquí está, para que no tengas que ver, no tengas que aventarte las originales. Yo finalmente nomás espero que la película llegue en cartelera, que también llegue un productor como llegó con después de Lucía y la distribuya, vale mucho la pena, entonces pónganse muy atentos. Entonces, recomendamos después de Lucía que estén en carteleras y pónganse muy atentos con el estreno de El Fantástico Mundo de Juan Orol. Entonces, antes de irnos a corte… Bueno, nos vamos a corte, pero… Vamos a ver la entrevista con Sebastián Del Amo. Hablando de… Tuvimos la oportunidad precisamente en la proyección del Festival Interzona en miércoles de platicar precisamente con Sebastián Del Amo.